Siendo uno de los más grandes fracasos de la historia, la película que terminó por matar al agonizante DCU y la que nos perturbó con esos bebés en CGI, The Flash aún guarda secretos que deben ser desvelados. Por eso hoy, en un nuevo video elegido por ustedes, veamos de una vez por todas el material eliminado de The Flash. Los que siguen el canal desde hace más de 4 meses saben que hace tiempo expliqué toda la historia detrás de la producción de The Flash, desde sus cambios de director hasta los problemas que Ezra, golpeador de hawaianos Miller provocó en la producción. Si quieren después de este video pueden ir a ver ese si no lo han visto, pero por el momento voy a tomar un pequeño tema de la preproducción para incluirlo aquí, y ese tema es las primeras ideas que se tuvieron para la película. Primero que nada, y lo que es obvio, esta no iba a adaptar Flashpoint, sino que sería una película de superhéroes común y corriente. Según los artes conceptuales revelados en la presentación de CW de hace unos años, se nos tenía pensado mostrar más el lado o químico forense de Barry Allen, cosa que se nos mostró pero muy brevemente en la cinta final. También es obvio que nos mostrarían los orígenes de Flash tal vez de una manera menos explícita o menos resumida que la que vimos al final. Otra cosa que destacamos es la aparición del traje de Justice League en la cinta original. Este traje fue cambiado al final por uno más apegado al cómic, con rayos amarillos y un diseño menos realista que el presentado en la Liga de la Justicia. Hablando de este traje, antes de que este se viera como al final lo vimos en la película, se habían creado diseños como este, con colores más oscuros y un rayo sin círculo que la verdad, se ve bastante… meh. Pero ahora, volviendo a la película pre-Flashpoint, como villanos se tenían considerados dos hasta donde conocemos. El primero prácticamente confirmado gracias a las ideas de Zack Snyder para las secuelas de Justice League, siendo este Capitán Frío. Y el otro, que nunca se confirmó pero era muy obvio que estaba planeado salir, obviamente era Reverse Flash. Según Andy Muschietti, director de la película, este fue quien realmente mató a la madre de Barry en la película final. Y pues, no es por nada Andy, pero ese tipo de cosas las explicas en la película, no en una entrevista que nadie, excepto un YouTuber y usuarios de Twitter necesitados de plata, van a ver para sacar videos sobre el tema. Esperen, ¿me acabo de describir a mí mismo? Pero volviendo al tema, pese que no hay muchos artes conceptuales de lo que pudo ser esta película pre-Flashpoint, sabemos que probablemente haya mucho material y guiones que todavía no conocemos sobre la película, debido a todos los cambios que esta tuvo en su preproducción. Probablemente con el tiempo, más cosas de estas versiones originales se revelen, pero por el momento, tenemos que seguir con las ideas que se tuvieron para la película que al final salió a la luz. Por lo que ahora, démosle un vistazo a los artes conceptuales. Sobre los artes conceptuales, podemos ver más que nada la evolución de varias escenas, como el asalto a la base rusa, el sitio donde encuentran a Supergirl y la cronosfera. Estos artes, a diferencia de otros, no nos muestran casi nada relevante. Más sin embargo, si profundizamos más en estos artes, veremos cosas muy interesantes como por ejemplo, los trajes alternativos del Batman de Michael Keaton. Desde uno con un murciélago dorado, hasta uno con un traje gris muy inspirado en los trajes viejos del murciélago. Como curiosidad, estos diseños estuvieron basados en las figuras de acción de este Batman. Hablando de Batman, también hay que hablar del Batman de Ben Affleck, quien en su despedida portó un traje que... mejor no hablemos de cómo se ve, ¿ok? Pero pues, para dejar el video más completo, les muestro los conceptos de este traje y el de su moto. Sobre Flash, además de los trajes que ya les mostré, se añadió el traje casero del Flashback. Este se diseñó con toda la intención de hacerlo ver lo más casero posible y mostrar de cierta forma la evolución de Flash en su primera película. Y lastimosamente, eso es todo en cuanto a artes conceptuales. Pero no crean que el video acaba aquí, ya que ahora tocan... Hasta el momento en el que sale este video, The Flash tiene un total de 14 minutos de escenas borradas totalmente subidas hacia el público general. Aunque por comentarios del director y varias entrevistas, sabemos que hay muchas más que o no se llegaron a filmar, o el estudio aún las tiene guardadas en algún lado. Para empezar fuerte, tenemos que la icónica, no de buena forma, escena de los bebés, por un momento no iba a incluirse. El conflicto original se daría en un volcán. Volcán que probablemente era el mismo que Superman estaba salvando en las noticias. Se desconoce cómo sería visualmente la escena debido a la falta de artes conceptuales. Pero probablemente íbamos a ver a Flash aliarse con héroes como Superman y Wonder Woman para salvar a la gente del lugar. Que hablando de eso, muchos recordaremos que Henry Cavill sí llegó a grabar escenas para esta película. Pero debido a lo que pasó en Black Adam y que James Gunn entró como jefe de DC Studios, todo su material se terminó eliminando y las escenas han quedado en algún rincón de las oficinas de Warner. Aunque más sobre eso más adelante. Siguiendo con las escenas eliminadas, había un segmento más extendido de Batman persiguiendo a los criminales por la ciudad. Se dice por algunas partes de que Wonder Woman iba a tener más participación. Y en borradores del guión, Cyborg hacía una aparición. Aunque esto después se quitó luego de que Ray Fisher se quedara peleado con Warner y dijera que nunca volvería a trabajar con Warner y DC otra vez. Por lo que su aparición solo se quedó en los primeros borradores. Pasando ya a la otra dimensión, aquí lo que podemos destacar son extensiones de segmentos cómicos, que muy probablemente a la mayoría no le interesen. Por lo tanto, me paso directamente a dos escenas muy interesantes. La primera siendo que durante el trayecto a la base donde estaba Supergirl, Barry 2 le comenta a Barry 1 que escuchó que Batman se retiró debido a que Bruce mató a un criminal en frente de su hijo. Algo que según el director, es cierto y por un momento se pensó en añadir a la película, pero por falta de tiempo no se terminó añadiendo. Otra más es una escena extendida de Barry 2 usando sus poderes, donde intentaba desviar unas balas como Quicksilver, pero como el CGI está culero y este Barry está pendejo, no puede y termina moviendo a Barry 1 al igual que en la escena original. A primera vista parece que The Flash no tiene tantas escenas eliminadas, pero sin embargo, gracias a declaraciones y filtraciones de los sets, todavía hay escenas que no salen completamente a la luz pública, y entre esas escenas, las más interesantes que sabemos que existen son los finales alternos de la película, los cuales verán a continuación. Además del CGI, a la película se le criticó mucho su final, el cual en vez de dejar un rumbo claro para el próximo universo y cerrar este universo, dejó un final abierto con la aparición repentina del Batman de George Clooney. Porque sí, en vez de mostrarnos al nuevo Superman por primera vez aquí, o darle una despedida a este universo en, no sé, algo como lo que hicieron en Apocalypse War, Warner decidió recordarnos que Batman y Robin existe, poniendo al peor Batman de la historia al final de su película más importante, y una escena post créditos que hace ver a la de Spider-Man Homecoming como una broma de buen gusto. En fin, lo curioso es que según el público que vio la película antes de su estreno oficial, entre ellos encontrándose youtubers reconocidos de superhéroes como The Top Comics, El Comic y Andrés Navi, comentaron que en su momento en la proyección que se les mostró a ellos, había un final bastante diferente y mucho más épico. Y no fue el final que yo vi la primera vez que pude ver la película. En el final original que yo vi, no salía George Clooney, sino que simplemente aparecía el carro y después le enfocaban los zapatos así, y Barry lo veía a los ojos y le decía, ¿Quién demonios eres? Pero la cámara nunca enfocó quién era, entonces nos dejaba con la intriga de quién será este nuevo Batman. Pero como sabemos, esto al final no fue así. Como dato curioso, algunos rumores de fuentes no tan confiables, ojo con esto, no tan confiables, decían que Warner estuvo intentando que el Batman que apareciera en esta escena fuera el de Christian Bale, pero sin embargo este no aceptó participar en la cinta. Igual recuerden, esto solo se quedó en un rumor, y hasta ahora no hay ninguna fuente o declaración confiable que lo confirme. De igual forma, esto no termina aquí, ya que además de este final, había otro en donde el Bruce que aparecía era el de Michael Keaton. Supergirl también se presentaba junto a nada más y nada menos que el Superman de Henry Cavill. En esta versión, la escena post-créditos era del Batman de Keaton volviéndose una especie de Nick Fury que vigilaría este universo a partir de ahora, y además tendría una nueva discípula. Está siendo Bad Girl, así preparando el terreno para la película que se canceló tiempo después. Por el otro lado de Supergirl, esta supuestamente formaría parte de Man of Steel 2, pero como sabemos, tras que en Black Adam se hiciera un completo desmadre con el tema del Superman de Henry Cavill, esto se eliminó más sumado a la llegada de James Gunn como jefe de DC Studios. Este final fue alterado como mínimo dos veces más hasta llegar a esta broma de mal gusto. Pero si creían que este era el último final, se equivocan, ya que otro, otro, otro final era que el Bruce Wayne de Ben Affleck se proyectaría de forma parecida a como Flash se proyectó en Batman v Superman, pidiéndole ayuda a Barry ya que este se quedó varado en alguna parte del multiverso, dejando la puerta abierta para una secuela. De este final no se sabe casi nada debido a que posiblemente ni se grabó, pero en lo personal este es el segundo mejor final que la película pudo tener, ya que dejaba un buen click hanger y con una película más pudieron haber planificado mejor su nuevo universo cinematográfico. Aunque si me lo preguntan, el mejor final hubiera sido en donde no se muestra quién era el Batman que salía al final, ya que con esa escena nos podían crear la expectativa de qué pasaría después y quién era ese Batman, si era alguno antiguo o el del nuevo DCU. Y por qué no, y esto ya es personal, poner un pequeño teaser del nuevo universo en una escena post créditos donde viéramos a por ejemplo David Corrin West como el nuevo Superman. Pero bueno, nada de esto pasó y ahora tenemos que vivir con la idea de que por golpear hawaianos, Barry ahora es condenado a vivir con un Batman que tiene pezones en su traje. Pero en fin, esto es todo por hoy, agradezco mucho a todos los que votaron por este video, la verdad es que fue bastante divertido hacerlo, aunque tuve que desvelarme para que saliera hoy, pero pues bueno, los sacrificios que hago por ustedes. Gracias también a las personas que le dieron like a mi último post de Instagram, les recuerdo que a todos los que me siguen ahí, les estaré enviando saludos en próximos videos. Sin nada más que decir, yo he sido Spider Alex y nos veremos hasta la próxima. Bye.